Allí con Mario. Sí, sí. Yo hablaba de llamar a ver cómo llegamos. Seguro. Ok, ok. Gracias. Gracias. Condiciones. Aquí, de regreso, por poco nos quedamos hoy. La alarma. No sonó. ¿Me voy a caminar? No, no, Naomi. This way. They're rushing, so you better walk. You better walk. They're running. They're going to run us over. Oh, I'm hungry. Yeah. Café. Mami, why are you saying they're like on... papelitos y capelitos buscando algo Dani camina mami no quieres? Dani no quieres nada bye ya estamos abordando Dani ready? está listo para ir a casa y 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 para almorzar estamos en dos papitas estamos a pie pero dios mediante ya resolvemos eso mañana que aquí con un tarque pues vamos a ir a a comer luego de ir a comer vamos a chequear algo de los celulares dice keep calm and carry on si quieres correr porque estamos esperando una batería que no lleguen esta es la luna es la luna voy a ir a comer a comer ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo dudo!